¡Várate, me levanto! ¡Levantame! ¡Se me está avanzando! Los que no tuvieron infancia ¡Usted tiene brinquet para arriba! Espérate, vos te vas a sentar Tienes que hacer la fibra ¡Una, dos, tres! ¡Ya, va! Dale, dale, subí Subí, tú me asentaste Dele para arriba ¡No! ¡Cuidate, cuidate, cuidate! El pantalón no te da ¡Arriuma! Es que tiene que brincar ¡Ah, no! ¿Sabes qué sabes? Voy a bajar yo primero ¿Y cómo le vas a hacer cabecito? Do I have a turn, too? ¿Puedo coger? ¡Yeah! ¿Vale? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, entonces es todo! ¡Suscríbete! ¿Quieres más? ¿Esta es grande? ¡Colo! Pero tenemos que ir a viajar. Y...